El 19 de marzo del año 2009, el periodista de la emisora La Voz, Clodomiro Castilla Ospino, fue asesinado en la puerta de su casa mientras leía el periódico por dos hombres quienes le propinaron ocho impactos de bala. Eso quiere decir que es la falta de tolerancia que hay en este país. La verdad es que aquí se quiere tener una prensa amordazada. Aquí no se puede hablar, aquí ya no se puede opinar. Durante años, Clodomiro encendió el ventilador de la parapolítica y aireó con nombres y apellidos los nexos, los lazos podridos entre los políticos de la región y los paramilitares de ultraderecha. La mayoría de los monterianos imaginan quién está detrás del crimen, quién pagó al par de sicarios adolescentes que apretaron el gatillo y huyeron a cara descubierta y en moto, como manda la ley del buen sicario. Sin embargo, nadie lo dice en público porque en montería respetar la ley del silencio es casi un mandamiento si quiere llegar a bien.